Maribel Arreola, la diosa de la enjundia. Abre tus ojos y mira hacia arriba. El comentario que más me gustó de mi eliminatoria fue el de Ana Bárbara. Las cosas buenas que tiene la vida, te refieres a Diosa con la seguridad. En cuartos de final le demostré que puedo. Tengo que abrir el paraguas porque tú te estás mojando. Este programa para mí es muy importante. Como todos saben, mi hijo necesita una operación para que pueda escuchar y porque pueda hablar. Mi más grande anhelo sería que mi hijo me dijera, mamá. Mi problema se originó hace 16 años. Cuando iba yo a casarme con mi esposo, me caí. Perdí el ojo derecho y ahorita estoy perdiendo el ojo izquierdo por estar forzando mi vista. Haber llegado a Tengo Talento, significa la luz después de estar en el túnel. Que estés chaparra, alta, gorda, como estés, viejo. Siempre va a haber alguien que va a creer en ti. Y ellos son Tengo Talento, Mucho Talento. Con todo su ritmo llega Maribel Arreola, la diosa de la enjundia. Todo aquel que piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Hay que vivirla todo aquel que piense que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo. No hay que llorar que esta vida es un carnaval y las penas se van cantando. No hay que llorar que esta vida es un carnaval y es más mal yo vivir cantando. No hay que llorar que esta vida es un carnaval y es más mal yo vivir cantando. No hay que llorar que esta vida es un carnaval y es más mal yo vivir cantando. Y vos a la gloria. Cualquier problema que tengas, el que sea, Dios está contigo y nunca te va a abandonar. ¡Hey! Cualquier maquillera. Cualquier maquillera. Justizaciónizaciónología. ¡Gracias!